Hay un girón de la patria en el que vivimos gentes de todo el país y que somos una zona privilegiada para que así como se hizo con Acapulco, se hizo con Cancún, se privilegie un proceso de inversión sólida de recursos del gobierno federal e inversión de recursos privados que nos permita que vean como un gran polo de desarrollo Baja California, pero no de desarrollo para los bajalifornianos fronterizos que luego dicen, no, pues estos son ciudadanos que se creen de primera. No, los fronterizos somos de Oaxaca, de Chapa, de Zacatecas, de Michoacán, de Jalisco, de Sonora. Pero esos fronterizos implicamos la posibilidad de un gran polo de desarrollo para todo el país. Así como decimos, bueno, tenemos nuestra Riviera Maya y que está allá mejor que la Riviera Francesa, bueno, pues tendremos nuestra zona de comercio exterior y de gran turismo y de desarrollo agroindustrial, frutícola, pesquero, bien a partir de que se convierta una nueva relación, un nuevo lenguaje entre los bajacalifornianos que somos el mosaico de la patria y los ciudadanos que viven en el centro de la república y son los que toman decisiones. Exactamente, es un gran crisol, como dices tú, ¿no? Algún día, Martín, algún día esas personas que toman decisiones y que a veces nos creen ciudadanos privilegiados, algún día alguno de sus hijos vendrá a radicar a Baja California o de sus nietos o sus familiares. Entonces, Baja California ha sido de alguna manera mal entendida. Este proyecto de la zona económica fronteriza, por ejemplo, que ya se lo llevó de tarea el presidente y que esperemos que ustedes, legisladores federales, pues sigan empujando el proceso porque no lo vemos avanzar tampoco con la celeridad que quisiéramos, Fernando. Sí, claro, porque dicen, bueno, estos tijuanenses, ¿o qué les pasa? No, los tijuanenses somos de Sinaloa, somos de Oaxaca, somos de Chiapas. Es decir, queremos poner en orden nuestra casa, sanear nuestras ciudadancias públicas, orientarnos a un desarrollo que generalice el progreso y entonces decirles, mira, tengo mi casa en paz, inviérteme dinero. Ese dinero que tú inviertes aquí no es para el tijuanense que vive en San Diego, no, es para el mexicano que vive en Tijuana, que vive en Mexicali, en Rosarito, hasta en Cedros, en San Felipe, en San Quintín, pero que vamos a ser el gran polo de desarrollo nacional, así como en otras latitudes, en Asia-Pacífico lo existe, así como hicimos, insisto, nosotros, nuestra ribera maya, chargamos de Baja California la metrópoli y el centro por sí internacional del comercio mundial y creo que eso es lo que nos hace falta y estoy convencido. Diputado Castro Trenti, Horacio Molina de nuevo, estoy escuchando esta descripción que hace de cómo construir para fortalecer y apuntalar el desarrollo del Estado de Baja California, visualiza a Fernando Castro Trenti en un escenario de que sea el candidato del PRI al gobierno de Baja California, visualiza un gran acuerdo por Baja California en donde todos estos ingredientes, todos estos valores de los que habla, así es, un gran acuerdo para que en donde quepamos todos los bajacalifornianos con ese mosaico que está hablando en realidad, lo visualiza porque veo una definición, escucho una definición muy clara y yo creo que hace falta que un gobernante o un candidato mismo encabece un gran acuerdo por Baja California. Lo importante, y así lo visualizo, lo importante es la congruencia con lo que has hecho. Muchas veces cuando alguien aspira un cargo, habla y promete de cosas del porvenir que no necesariamente se les cree porque todos los candidatos proponen, promueven, ofertan cosas que luego no acreditan en el ejercicio del cargo si lo conquistan. Mi misión, mi función en estos seis años como senador y estos cuatro o cinco meses que llevo como diputado federal ha sido a través de un gran acuerdo en el marco de una gran pluralidad a partir de construir acuerdos con todas las distintas fuerzas políticas y de gobierno para sacar adelante Baja California. ¿Tendrías funcionarios en un gabinete? Suponiendo que tú fueras el gobernador, Fernando, ¿tendrías funcionarios de otro partido, un procurador de izquierda, quizá un secretario de gobierno de derecha? Fíjate que sí, aquí haría un alto en el camino. La base del gobierno con congruencia tiene que ser del partido Madre, el partido Anca, en este caso los priistas, que hay gente experimentadísima que han tenido muchos años de oportunidad de capacitarse en la función pública, pero a la vez han tenido oportunidades en la academia, en el servicio privado, la profesión, en fin. Un gran mosaico, esos tendrán que ser necesariamente la base de un nuevo modelo de gobierno. Pero la inclusión y la incorporación de esos bajacalifornianos destacados en otros partidos políticos, incluyendo en el partido que actualmente gobierna y que las circunstancias en forma natural lo tienen que llevar al relevo y a que entregue su esfuerzo que hizo 24 años para que vengan otros con otra ideología, con otra actitud más renovada y con muchos ciudadanos que no tienen partido. Si te fijas, Baja California cuenta con la reforma política de mayor avanzada del país, ya está en la constitución la figura del gobierno de coalición que implica la construcción de una plataforma gubernamental, gubernativa, a partir de la construcción de alianzas con las distintas fuerzas. Bueno, faltaría quizá la aplicación de aquella figura de la revocación de mandato también para el que no cumpla. Y fíjate que incluso yo he sido uno de los precursores de que los compromisos de campaña de los candidatos a estas iniciativas queden inscritos en el órgano electoral, que posteriormente una vez que este candidato aspirante se convierte en funcionario electo, el instituto electoral se convierte en el órgano que evalúe y le dé seguimiento, vaya diciendo, bueno, esta persona dijo que iba a hacer tal cosa y lo cumple o no lo cumple. Y si a los seis meses de ejercicio del gobierno no lo ha cumplido, viene la primera mención pública de incumplimiento, se convoca al funcionario, si a los 90 días no ha cumplido, entonces a la calle, el funcionario... Contra resultados, ¿no? Eso sonaría muy bien. Fernando, te agradezco mucho. Ya sabes, aquí me están haciendo aeróbics porque ya debo como tres cortes comerciales, pero quiero comprometer, mi querido diputado, a que nos acompañes, por favor, unos minutos aquí en tu próxima visita a Tijuana. Invitarlo al estudio, diputado. Vengas al estudio. Y que hablemos de tus adversarios internos en la contienda priista, ¿qué te parece? Compañeros que queremos lo mismo y coincido en algo. Queremos lo mismo en dos cosas. Todos los compañeros seis, siete, ocho que andamos en este asunto, que nos interese ser gobernadores, queremos la candidatura al gobierno. Pero también coincidimos que queremos el progreso de Baja California. Por eso no son mis adversarios, son mis compañeros que tienen las mismas aspiraciones, los mismos propósitos de interés que a Baja California le vaya muy bien y que haya más dinero en la bolsa de los bajacalifornianos. Muy bien. Bueno, entonces, compromiso, entonces, te esperamos pronto aquí en el estudio, Fernando. Diputado, nada más, finalmente, la lectura que le da la visita el día de mañana de César Camacho Quiroza a Mexicali. ¿Ya trae algo bajo el brazo? Finalmente, después del proceso, ya está definido cómo se va a elegir al candidato. Ya platicó con los presuntos perfilados y ahora viene César Camacho y viene Ivonne Ortega. ¿Cuál es la lectura de Fernando Castro Trenti en tres palabras? Pues que vienen con todo para apoyarnos a recuperar a Baja California, que respetaron primero, dejaron que los pristas se pusieron de acuerdo en cómo quieren que se elijan sus candidatos. Después de eso, vienen aquí y dicen, vamos con todo por Baja California. Bienvenidos. Es una muestra de solidaridad, de compañerismo y de interés general para que a Baja California le vaya mejor y que se generalice el progreso. Gracias. Nos dijeron que trae una plancha a vapor para terminar de planchar lo que le falta. Le agradecemos mucho, señor diputado, y esperamos tenerlo en el estudio. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Fernando. Nos espero pronto por acá por el estudio. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Señor diputado federal, Fernando Castro Trenti, enlace telefónico de la capital del país. ¿Cómo no?